¡Mira cuánta plata se llevaron los cuatro finalistas de La Voz Argentina a 2018! En la gran final de La Voz Argentina 2018, Marley anunció al ganador de la noche y reveló las cifras de dinero que se llevaron los cuatro finalistas. Braulio Asanelli, del Team Montaner, se impuso gracias al voto de la gente y se llevó 500.000 pesos. Lucas Belbruno, del Team Sole, quedó segundo y tuvo un premio de 250.000 pesos. Amorina Alday, del Team Axel, cerró el podio con 150.000 pesos y, finalmente Juliana Gallipoliti, del Team Tini, quedó cuarta y se llevó 100.000 pesos.